Buenas tardes, mi nombre es Adita Quispe, soy coordinadora del planetario nacional peruano japonés Muxumi Ichitsuka del Instituto Geofísico del Perú. Yo llevé el mini curso diseño de proyectos, proyectos digitales de divulgación científica que fue organizado por Responsabilidad Social Universitaria de la Uni y STEM Uni. El día de hoy presento mi proyecto de divulgación científica planetario en casa. Bien, divulgación científica. Podemos encontrar mucha información sobre divulgación científica. Voy a mencionar o voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, Jacalbo en el año 2000 dijo, hoy creemos de manera casi unánime que la investigación de la ciencia y la tecnología es necesaria para el desarrollo cultural de un pueblo y que es importante que ciertos hallazgos, experimentos, investigaciones y preocupaciones científicas se presenten al público y se constituya una parte fundamental de su cultura en una sociedad profundamente impregnada por la ciencia y la tecnología, como es la sociedad contemporánea. Calvo en el año 2000. Cito por acá a Sánchez y Roque 2011. Y dice, la divulgación científica es acercar la ciencia al público en general no especializado. Es toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico. Con Citec, con su programa especial de popularización de la ciencia y la tecnología, busca promover el desarrollo de la cultura científica en la sociedad peruana y como parte de este proceso busca coordinar con diversos sectores e instituciones. Bien, entonces podemos entender que divulgación científica es el conjunto de actividades del desarrollo del conocimiento de una investigación y que esto debe transmitirse al público. Debe informarse de estas investigaciones para así contribuir con el desarrollo de nuestro país. Aquí les muestro una gráfica y cito a Concitec, ¿no?, como fuente. ¿Cuánto el Perú invierte en investigación, por ejemplo? Por aquí tenemos Estados Unidos 2.74% de su PBI. Brasil 1.24%, Chile 0.38% y Perú 0.08% de su PBI. Así estamos. ¿Y por qué es importante la divulgación científica? La divulgación científica es importante porque permite el desarrollo del pensamiento crítico, de no creer todo lo que nos digan, lo que comenten, en las redes a veces hay contenidos que no tienen un sustento o simplemente por alarmar, publican ciertas cosas. ¿Por qué es importante la divulgación científica entonces? También para motivar la investigación. Nosotros podemos estar realizando divulgación científica y un niño, una niña puede interesarle la investigación. Quizás la química, la matemática, la estadística, las leyes, en fin. Es multidisciplinario el campo de la investigación. Además, fomenta colaboración. Así es. Yo puedo estar interesada en realizar un trabajo de investigación, puedo estar interesada en realizar divulgación científica, pero a veces solos no podemos. Entonces, necesitamos de buscar instituciones, personas que tengan el mismo objetivo. Entonces, en conjunto colaboramos y sacamos adelante un proyecto, cumpliendo con un objetivo en común. En el minicurso de divulgación científica con los compañeros, hubo varios proyectos, por mencionar algunos, ¿no? Polimats, techos verdes, microbios, conexión natural, entre otros más. Yo felicito a mis compañeros, agradezco la oportunidad, a Responsabilidad Social Universitaria de la UNI, a Estén UNI, por formar parte del minicurso, el cual me permitió aterrizar aún mi proyecto de Planetario en Casa. También hay otras instituciones que realizan divulgación científica relacionado a la astronomía, como por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú, con la unidad funcional de astronomía, realiza conferencias. El grupo de astronomía, pregúntale al grupo de astronomía, seminario permanente de astronomía y ciencias espaciales, SPACE, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, con Ida. También está Agrupación Trujillana de Astronomía, Astronomía Perú, la Liga Iberoamericana de Astronomía, entre otros más. Felicito la ardua labor que vienen realizando. Planetario en Casa, proyecto de divulgación científica. ¿Y cómo nace Planetario en Casa? Bueno, nace a raíz de la pandemia. Pero antes quiero mostrarle cómo funcionaba o qué realizaba el Planetario del IGP. Bien, el Planetario fue inaugurado en el año 2008, con presencia del doctor Ronald Goodman, un representante del Ministerio de Educación, el embajador Suichiro Megata, el doctor Muxumi Chiksuka, principal gestor del Planetario. Y el doctor Antonio Braque, en ese entonces Ministro del Ambiente. El Planetario cuenta con dos alas. Pero, ¿cuál fue su objetivo o cuál es el objetivo del Planetario? El objetivo del Planetario es incentivar a los estudiantes de colegios, institutos y universidades por el estudio de la astronomía y la ciencia en general. Además, contribuir con la popularización de la astronomía en nuestro país. Con ese objetivo, se inauguró el Planetario. Bien, el Planetario cuenta con dos salas. Una es la sala domo. Una sala donde tiene una cúpula, una semiesfera, un domo justamente. Por ello, el nombre de esta sala, sala domo, donde nos permite recrear un cielo lo más natural posible, donde los visitantes van identificando las estrellas más brillantes, formando figuras de constelaciones. Una presentación de aproximadamente 45 minutos. La otra sala es la sala 3D. En esta sala, con ayuda de unos lentes, vamos a realizar un viaje virtual por el sistema solar, donde van identificando a cada uno de los planetas y le van explicando detalles interesantes de cada uno de ellos. Y en el 2006, la sala domo es implementada, equipada con un sistema full domo, el cual nos permite mostrar imágenes, videos en toda la cúpula del planetario, logrando tener un planetario híbrido. Un planetario híbrido, siendo el único de esa categoría en nuestro país. Hemos realizado tardes de telescopios entre los meses de verano, entre diciembre, enero, febrero, en algunas fechas especiales. Hemos recibido apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Hemos tenido tres voluntarios, la astrónoma Shio Minemoto, el magíster Taichi Sujino, la magíster Eiko Tanaka, quienes han apoyado fuertemente la actividad o las actividades del planetario. Mi agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Hemos participado en diversos eventos, como por ejemplo la transmisión del tránsito del planeta Mercurio. Este fue un evento en colaboración con la Católica, con Astronomía Perú, con el Observatorio de Gicamarca, con Space, con Conida. Hemos estado en este evento desde tempranas horas hasta que finalizó el evento con la transmisión. También hemos participado en diversas ferias, acercando a la astronomía. Esta fue, por ejemplo, la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así es. Como todos los años, participamos también en el Día Internacional de la Astronomía en el Perú. Aquí vemos al telescopio Takahashi, el cual genera bastante expectativa en el público, realizando largas colas para observar con nuestro telescopio. La transmisión del eclipse parcial del sol desde la ciudad de Arequipa fue también un evento que tuvo un alcance de casi un millón de personas, y más de medio millón de personas, y más de medio millón de reproducción de la transmisión. Realmente fue un hito este evento. Y así puedo mencionar diversas actividades que ha venido realizando el planetario. Bien. Planetario en casa. A raíz de la pandemia, el Perú se declaró en estado de emergencia, y el planetario tuvo que cerrar sus puertas. Asimismo, hubo reducción de personal. Entonces, para nadie fue fácil cuando inició la pandemia en nuestro país. Bueno, y también a nivel mundial, ¿no? O sea, nadie estuvo preparado para esto. Un día se cerró todo y no estábamos preparados con equipos. No contábamos con muchas cosas que el día, en el transcurso, nos hemos venido adaptando, ¿no? Ahora los colegios ya iniciaron las clases, las universidades, las charlas son virtuales, las conferencias. Todos nos hemos venido adaptando a este proceso, a este medio, ¿no? Entonces, Planetario en Casa nace de esa manera. Porque al cerrar las puertas, Planetario, se estaba también cerrando las puertas a muchos colegios. Bueno, nadie es responsable de esto, ¿no? Simplemente nos tocó, el cual quedará grabado en cada uno de nosotros, en la memoria de cada uno de nosotros, ¿no? Y, bueno, ¿no? Nace esa iniciativa. O sea, si Planetario, el Planetario del IGP se cierra las puertas, entonces usemos la tecnología, como todos nos hemos venido adaptando, ¿no? Entonces, nace Planetario en Casa. El objetivo del Planetario en Casa es motivar a los escolares de primaria y secundaria por el estudio de la astronomía y, a través de la astronomía, por la ciencia en general. Además, contribuir con el aprendizaje de la astronomía como parte del curso de ciencia y tecnología y ambiente. Así es. Así es. El Planetario en Casa fue lanzado el 26 de septiembre, su primer programa. Y, realmente, para ser un primer programa, tuvo una buena acogida. Agradecemos a todos los seguidores de las redes sociales del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Bueno, el programa, detrás del programa hay varias personas. Por ejemplo, tenemos al doctor Novar Baella, de la Unidad Funcional de Astronomía. José Ricra, como parte del equipo de Planetario, Orlando Martínez, también, y a la Unidad Funcional de Comunicaciones. Aquí tenemos a Catherine. Pero está también Pamela, está Luz, está Alina, todos el equipo de comunicaciones que realmente nos apoya en nuestros eventos, en nuestras actividades. Y, el primer programa lanzó con un tema, que aprovecho el momento para mostrarle el video. El sistema solar. El Sol es una estrella, una más de las miles de millones de estrellas que hay solo en esta galaxia. Es una gran esfera, compuesta en su mayor parte por hidrógeno y una parte de L, todo en estado plasmático. En la parte central del Sol, se producen reacciones nucleares, en donde los átomos de hidrógeno se unen para producir L. Esto es la fuente de la energía del Sol, la cual sostiene la vida en nuestro planeta. La vemos luminosa y grande, en comparación con las demás estrellas, las cuales vemos en la noche, debido a la cercanía a ella. En resumen, eso se debe a que el Sol es nuestra estrella. En el sistema solar, los planetas y demás cuerpos se mueven en órbitas alrededor del Sol, formando una figura especial para cada planeta, llamada elipse. Y, obedeciendo la ley de gravitación universal, formulada por Isaac Newton y publicada en el año 1687. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional estableció una definición actual para que un cuerpo del sistema solar sea considerado como un planeta, estableciendo tres requisitos fundamentales. En primer lugar, debe moverse dándole vueltas al Sol. Esa trayectoria es su órbita. También debe tener una masa suficiente para que su gravedad le dé una forma casi esférica. Y en tercer lugar, debe haber despejado los objetos cercanos a su órbita, lo que se conoce como una órbita limpia. De esta forma, como Plutón no cumple con el último punto, ahora se le llama Planeta Enano, una nueva clase de objetos del sistema solar. La extensión de la órbita de la Tierra forma un plano especial y único, llamado Plano de la Eclíptica. La mayoría de cuerpos del sistema solar tienen sus órbitas en planos cercanos a este, cortándolo con diferentes inclinaciones. Cada órbita planetaria tiene características especiales, como son sus dimensiones, alargamiento de la elipse, inclinación respecto a la eclíptica y otras más. En nuestro sistema planetario solar, algunos planetas pueden ser, en forma general, pequeños y sólidos, como Mercurio, Venus, la Tierra y Mar. Mientras que otros pueden ser gigantes y gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La separación entre estos dos tipos de planetas es el llamado Cinturón de Asteroides, el cual está ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Más allá de los planetas, existen más planetas enanos y miles de cuerpos menores, como más asteroides o cometas. Entonces, son ocho los planetas del sistema solar y miles de otros cuerpos. De todos ellos, además de nuestro planeta, hay uno especial, del cual hablaremos en el siguiente capítulo. ¿Sabías que una de las lunas de Saturno fue descubierta desde el Perú? En el año 1898, desde el Observatorio de Carmen Alto, en Arequipa, se descubrió a Febes. Esta luna de Saturno, de forma irregular, pasó a la historia por ser el primer descubrimiento astronómico realizado mediante exposición fotográfica. El calendario de los eventos astronómicos más relevantes para el mes de octubre. Tenemos el primero de octubre, Mercurio en máxima elongación oriental. Después de la puesta del Sol hacia la zona del oeste, Mercurio parecerá muy brillante y lo más alto posible. La separación angular entre el Sol y Mercurio será de 25.8 grados. Es la mayor posible para estas fechas. Primero de octubre, luna llena. La luna está en el lado opuesto de la Tierra, por lo que el Sol la ilumina por completo. El 2 de octubre, a pulso entre la luna y Marte. El término pulso se refiere a la aproximación visual o aparente de dos objetos celestes, que generalmente pueden darse entre planetas o algún planeta con la luna. El 2 de octubre, Marte estará a una distancia angular menor a un grado de la luna. Desde las 7 de la noche, se observará en el cielo en dirección al este. Y lo veremos hasta la madrugada, separándose cada vez más. Se observará a Marte muy brillante, con una magnitud de menos 2.52. El 6 de octubre, acercamiento de Marte. El acercamiento planetario es una configuración astronómica en la que Marte está a la distancia más cercana de la Tierra, comparándola con los días anteriores y siguientes. Esto sucede cada dos años y dos meses, y es el mejor momento para fotografiar a este planeta. Bajo un cielo despejado, se podrá observar desde las 6 y 40 pm hasta el amanecer. El 9 de octubre, luna en cuarto menguante. El 13 de octubre, Marte en oposición. El planeta rojo estará en el lado opuesto de la Tierra. El Sol estará alumbrando todo el disco marciano. Bajo un cielo despejado, se podrá ver al planeta durante toda la noche. El 16 de octubre, luna nueva. En esta fase, la luna estará entre la Tierra y el Sol. La cara iluminada por el Sol estará en dirección opuesta a la Tierra. Cuando esto ocurre, no es posible ver a nuestro satélite natural. El 21 y 22 de octubre, lluvia de meteoros o oriónidas. Las oriónidas se producen por los restos que dejó el cometa Halle. Y tienen lugar desde el 2 de octubre al 7 de noviembre. El máximo será entre el 21 y 22 de octubre. Y se espera observar hasta 20 meteoros por hora. Los meteoros irradiarán desde la constelación de Orión. El 22 de octubre, a pulso entre la luna, Saturno y Júpiter. Después de la puesta del Sol, los tres astros se verán muy cerca entre ellos. En la zona del Cénico, avanzando hacia el oeste. El 23 de octubre, la luna estará en cuarto creciente. El 24 de octubre, Día sin sombra en el IGP. En la ciudad de Lima, el evento del Día sin sombra lo veremos durante tres días. En Ancón, se podrá ver el día 23 de octubre. Y en Pucuzana, el día 25. En el caso especial del local central del Instituto Geofísico del Perú, ubicado en Marte, esto ocurrirá el día 24 de octubre. El 31 de octubre, luna llena. Esta luna llena es peculiar porque se trata de la segunda luna llena del mes. Este fenómeno ocurre después de dos años y ocho meses. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¡Ah! Esto y más aprenderemos en el próximo tema. ¡Chao! Gobierno del Perú. El Perú primero. Este fue el primer programa que se lanzó el 26 de septiembre. Y es que cada programa consta de cinco partes, ¿no? Está el tema central, que en este caso fue sobre cómo está conformado el sistema solar. Un sabías que, un dato especial, por ejemplo, para este caso fue sobre el observatorio de Arequipa, ¿no? Sabías que Febe fue descubierto en Arequipa, en el Perú. Está también el calendario astronómico del mes que se viene. Está una pregunta que vincula al siguiente tema y el reto del día. Finalizado este video, en línea se está comentando, respondiendo algunas preguntas o dudas del público. El programa está dirigido a escolares de primaria y secundaria. El programa se transmitirá el último sábado de cada mes. Los temas, los temas van relacionados, ¿no? El primer programa, cómo está conformado el sistema solar. El siguiente programa, vamos a hablar sobre los planetas del sistema solar. Vamos a mostrar algunas escalas de los planetas. Porque a veces vemos maquetas muy lindas, hermosas, preciosas. Sin embargo, no están a escala, ¿no? Entonces, vamos a poder mostrar algunas maquetas. Imagínense de qué tamaño sería la Tierra comparado con el Sol. Por decir, una escala aquí. El siguiente programa será sobre cometas y asteroides. Luego, cómo se produce el día y la noche. ¿Cómo se produce el día y la noche en nuestro planeta? Las estaciones del año. ¿Por qué hay primavera, verano, otoño, invierno? Sobre las estaciones, vamos a hablar luego de la luna y así sucesivamente. Nos han preguntado muchas veces en el mismo correo. A veces han salido rebotado en diversos medios. Agradecemos también a los diversos medios que han compartido sobre la transmisión. Y siempre preguntaban, ¿no? ¿Por dónde se va a transmitir el programa? Estoy interesado. Bueno, el programa se transmitirá en las redes sociales, en el Facebook del IGP. Ingresando al Facebook, pueden escribir IGP, ingresan y a las 10 de la mañana, el último sábado de cada mes, estará en la transmisión en vivo. Cualquier consulta, pueden escribirnos a planetario.igp.gov.pe Bien, yo invito a todos, niños, jóvenes, adultos, a realizar divulgación científica de manera responsable. Gracias. Porque cada uno podemos contribuir con el desarrollo cultural de nuestro país. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy aquí para absolver sus dudas. Con respecto al tema, claro está. Coméntenos qué les pareció, qué opinan de Planetario en Casa, si están interesados. Tienen niños, tienen sobrinos, primos, que puede ser de interés el programa de Planetario en Casa. Compártanlo, por favor. En cada programa vamos a estar mostrando algunas actividades, aparte del video, que es un video aprox de unos 8 a 10 minutos. Y en el programa vamos a estar hablando sobre el tema, no recapitulando. Por ejemplo, en el siguiente programa, que vamos a hablar sobre los planetas del Sistema Solar. Aprovecho para mostrarles. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden escribir sus preguntas, comentarios, sugerencias. Estoy aquí para responder, comentar, conversar con ustedes. Aprovechen a realizar sus preguntas. Por ejemplo, aquí, primicia, aquí el Sol, aquí está el planeta Mercurio, Venus, Tierra, Marte, viene el cinturón de asteroide, Júpiter, Saturno, Urano y Nectuno. Así podemos realizar una maqueta simple, sencilla y a escala. Y si tenemos la posibilidad de realizar maquetas de otra manera, pues podemos, por ejemplo, comparar. Si de este tamaño fuera el Sol, ¿de qué tamaño sería la Tierra? Observen. De este tamañito sería nuestro planeta, comparado a la escala, imagínense. Bien, creo que ya hay algunas preguntas, algunos comentarios. A ver, voy a leer. Nos dice... Mil, gracias, excelente, gracias. Karina Cifuente, gracias por tu apreciación. Milu Madrid, muchas gracias. Pedro Rodríguez, genial, gracias. Tienes niños, primos, sobrinos. Conéctese en las redes sociales del IGP. El 31 de octubre, el siguiente programa, 31 de octubre a las 10 de la mañana. Débora, qué buena propuesta. Gracias, Débora. Milu Madrid, a ver. Es un programa muy didáctico. Felicito a los promotores de la iniciativa, cómo nació la idea. Sí, bueno, es colaboración con la Unidad Funcional de Astronomía y con el soporte técnico de comunicaciones del IGP. Estamos llevando adelante el primer programa. Tuvo una buena acogida y queremos mantener, conservar. Porque a veces, por la emoción, un primer programa llega arriba y después baja. Esa es nuestra preocupación. Por ello es que estamos constantemente viendo cómo acercarnos con un lenguaje simple que les guste a los niños, ¿no? Tenemos por acá... Débora nos dice, ¿dónde consigo esos materiales? Los podemos hacer, los podemos hacer en los programas. Vamos a dar escalas de tamaños, ¿no? Los datos para que puedan graficarlo. Simple, podemos hacer nuestro material. O también con lo que hay en casa lo vamos a mostrar en el siguiente programa. Cómo podemos darnos la idea. La idea es que quede claro, comparar a escala de los planetas, la distancia también, porque no están todas así seguidos, ¿no? Aquí lo vemos porque está graficado, está a escala de tamaño. Sin embargo, en distancia es otra cosa. También lo vamos a ver en el programa. A ver, tenemos aquí a June. Excelente iniciativa y total enfoque en los niños para despertar esa curiosidad por la ciencia que se está perdiendo durante los últimos años. En efecto, es una labor que todos tenemos que poner hombro, ¿no? Si, como se dice, la educación empieza en casa. Entonces, como padres, tenemos que motivar a nuestros niños. En los colegios nos enseñan los cursos, vamos aprendiendo. En los lugares no escolarizados, como los planetarios, los museos complementan, ¿no? Y, bueno, ahora, aprovechando la tecnología, estamos acercándonos a través de las redes sociales. Tenemos por acá a Pedro Rodríguez. Gracias, Pedro, que te haya gustado el programa. Gracias, te invito al siguiente programa, por favor. Agéndalo a las 10 de la mañana del 31 de octubre. Débora, gracias. Ah, ya. Pedro Rodríguez. Pedro nos pregunta, ¿tiene algún grupo en el cual se pueda contribuir en la divulgación científica? Sí, hay muchas agrupaciones, como les mencioné, sobre algunos proyectos de divulgación científica de algunos compañeros. Los puede buscar también en las redes sociales de Stenguni, donde ya han realizado sus charlas. Puede contactarlos a través de las redes, dependiendo cuál sea su línea de interés, ¿no? Gracias, Pedro. Milu, sí, muchas gracias. Hemos enviado invitación virtual por correo electrónico, claro, está. A varios colegios, a muchos colegios de Lima. Vamos a seguir enviando invitación por correo y que nos comenten también en las redes, cuando está la transmisión, para tenerlos presentes a los colegios que están participando. En el primer programa hemos visto colegios del norte, del Perú, del sur, también desde el extranjero. Hemos visto algunos amigos desde el Japón, desde España, Europa, ¿no? Entonces, sí, el programa realmente nos sorprendió. Para nosotros fue una sorpresa que haya tenido una gran acogida el primer programa y seguimos adelante para mostrar, para aprender, porque también nosotros aprendemos día a día con cada programa, ¿no? Bueno, vamos a mostrar en cada capítulo diversos materiales también que se puede realizar con dibujos simples, prácticos, con materiales que se pueda contar en casa. Por aquí también tengo a Júpiter, su presentación. Podemos dibujarlos y tenerlos así para que nuestros niños vayan familiarizándose y vayan viendo de que, por ejemplo, Júpiter tiene una mancha rojiza y que el diámetro de esta mancha es casi dos veces el diámetro de la Tierra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo ocurre eso? ¿Se puede parar una persona sobre este planeta? No, porque es un planeta gaseoso. Así vamos a ir compartiendo, aprendiendo diversos temas vinculado a la astronomía. Gracias, Milu. Vamos a invitar, a seguir invitando a los colegios. ¿Alguna pregunta adicional? Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta más, entonces agradezco a todos ustedes, a Responsabilidad Social Universitaria, a Estén Uni, al Instituto Geofísico del Perú, porque constantemente nos apoya en todas las actividades que viene realizando el Planetario y la Unidad Funcional de Astronomía también. Muchas gracias, entonces, hasta una próxima oportunidad.